Bueno, volvemos con más. Todavía estás ahí con el nuevo invitado acá en el piso. Para disfrutar de este último bloque. De una es González. Gracias por venir, González. Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de... Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Exactamente. Qué gusto tenerte acá nuevamente. Gracias por invitarme. Ahora ya en este espacio renovado, salimos de lunes a viernes, seguimos ahí en el formato de la tarde, de 6 a 7. Ya antes salíamos los viernes, ahora ya hemos traído un nuevo proyecto. Ahí está. Bueno, los felicito, los felicito. ¿Cómo estamos, Gonzá? Bueno, Gonzá, ¿nos podés comentar un poquito sobre este nuevo comienzo de año, este 2024? ¿Cómo lo han estado viviendo desde el lado del Centro de Estudiantes, de los alumnos con este nuevo ingreso de nuevos estudiantes, de nuevos chicos que eligen a la Universidad Nacional de San Juan como su lugar de estudio? Bueno, nosotros no arrancamos todavía con las actividades académicas, comenzamos recién la semana que viene. Bien. Siempre Sociales está un poquito más... Arranca un poquito más tarde que el resto de las unidades académicas, pero bueno, venimos trabajando desde el primero de febrero, todos los días al hilo, porque bueno, arrancó el ingreso, estamos finalizándolo, lo vamos a finalizar este jueves con una actividad bastante importante en la facultad. ¿Qué van a hacer? ¿Nos podés decir por un poquito? Sí, sí, vamos a hacer un festival cultural para cerrar. De alguna manera funciona como cierre y también bienvenida para los nuevos ingresantes y a eso se le va a sumar una charla específica para cada una de las carreras con profesionales de cada una de las disciplinas, insertos laboralmente en distintos espacios para que también los ingresantes puedan conocer dónde pueden desempeñarse laboralmente, así que va a estar buenísimo. Y bueno, desde el primero de febrero que venimos trabajando, la verdad que el ingreso es una tarea muy ardua. Me acuerdo que cuando vine por primera vez, les comenté algo sobre eso. Bueno, nada, la verdad que ha sido muy intenso este ingreso. ¿Qué conclusión sacás de ya de haber terminado y finalizado este ingreso? No, eso no, es muy intenso, es muy demandante realmente. La Facultad de Ciencias Sociales tiene una cantidad de ingresantes muy alta, la más alta de toda la universidad. Entonces, es realmente un desafío, pero sin embargo estamos muy satisfechos con los resultados porque, bueno, en definitiva es el compromiso que asumimos con la educación como un derecho humano básico y, bueno, esto representa eso, ¿no? Que muchos pibes y pibas ingresen a estudiar a la universidad pública. Así que, bueno, nada, con expectativas para este año también. Mirá, Gonza, y también te queríamos preguntar muchos nuevos desafíos, ¿no? Supongo por el contexto en el que estamos, cómo van llevando eso, muchas más demandas también por ahí de los estudiantes. Sí, 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 sí. Bueno, aún no comenzamos con el cursado, esa es una realidad. Sin embargo, bueno, las dificultades empiezan a ver fundamentalmente en los pibes que ingresan, que han estado cursando durante todo este mes en la facultad y que han visto incrementado dos veces en un mes o un poquito más el boleto escolar, por ejemplo. Que dificulta muchísimo el traslado de los estudiantes, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Te lo dice alguien que vive en un departamento alejado, la verdad que es muy difícil. Bueno, no sé, yo me tomo varios colectivos al día para poder llegar y, bueno, si bien pagó lo escolar, cuando finaliza el día tiene un costo importante, ni hablar para quienes todavía no tienen la credencial universitaria. Entonces, la verdad que sí, se visualizan esas dificultades que creo que van a ser más claras todavía con el comienzo de las clases. Y, bueno, nada, la verdad que estamos preocupados por lo que está sucediendo, sobre todo en relación a la situación presupuestaria de nuestra universidad. Y, bueno, nada, con expectativas, sí. La verdad que es un momento difícil para planificar, si se quiere. Pero, bueno, nada, estamos trabajando también en actividades para este semestre. Recién nombrabas y hablabas un poco sobre lo que tenía que ver el boleto escolar y lo que realmente debería de ser un beneficio para el estudiante, para aquel que quiera ir a estudiar, a instruirse, a capacitarse, dejó de ser un beneficio, ¿no? Porque hablábamos justamente de la suba del boleto, dos subas en menos de un mes, ¿qué nos espera ahora a lo largo de este año? ¿Cuál será el panorama que tienen preparado para los estudiantes, no? También, me imagino, desde el lado de las becas, con este ajuste económico que estamos viviendo, creo que quien menos debería de ser afectado, está siendo mayormente afectado, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes desde el lado de la facultad, del estudiante? Sí, la verdad que estamos preocupados porque es siempre, sin dudas, el estamento estudiantil es el sector más vulnerable, aparte de ser estudiantes, trabajamos, muchos tenemos incluso más de un trabajo, dos, tres, tenemos compañeros que maternan, que paternan, tenemos compañeros que tienen personas a cargo, tenemos compañeros que viven en departamentos alejados, entonces estamos atravesados por diversas problemáticas, digo, el desempleo nos afecta particularmente a los jóvenes y especialmente a las mujeres, ni hablar de las tareas de cuidado, entonces a la situación presupuestaria de nuestra universidad, que bueno, impacta de lleno en becas de fotocopias de comedor, en las becas de apoyo económico, se le suma también el ajuste general que estamos padeciendo en relación a, por ejemplo, el transporte público, los alquileres, los servicios, es decir, es una situación muy difícil, nos preocupa, creo que de seguir así esto va a tener un impacto significativo en la continuidad de las trayectorias académicas de muchos estudiantes de nuestra universidad, y bueno, nosotros, una de las demandas, si se quiere, más importantes, tal vez la más importante en este momento del estamento estudiantil, es la del boleto estudiantil gratuito, eso es una lucha que continúa, se lo demandamos también al gobernador, al nuevo gobernador, esta es una promesa que hizo durante la campaña, así que bueno, desde la federación y los centros de estudiantes estamos abogando para que esto simplemente, ya que sería frente a los aumentos que hemos sufrido, un alivio, si se quiere, para nuestros estudiantes y para que podamos seguir estudiando fundamentalmente. Ahí quería resaltar que importante el rol de ustedes como centro de estudiantes ante, bueno, el panorama y los estudiantes que por ahí pasan mucha incertidumbre, como de contención, porque básicamente no se sabe desde el día a día ver qué cosas nuevas van pasando y hacerle frente, así que qué importante, y revalorizar el rol de ustedes ahí en el centro de estudiantes de todas las facultades. Y bueno, seguir adelante. Con esta lucha, ¿no? Sí. Que como dije hace rato, de ser un derecho, de ser un beneficio, de ser una ayuda, pasó a transformarse en una dificultad. Y qué bueno que ustedes del lado del centro de estudiantes estén haciendo todo lo posible para impulsar, incentivar al estudiante y darle, extenderle esa mano lo mayor posible justamente para que puedan seguir estudiando, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sin embargo, bueno, esto es algo que de alguna manera nos trasciende a todos. La verdad que esta es una lucha colectiva y que está mucho más allá de lo que pueda ser alguna agrupación, un conjunto de agrupaciones, me parece que requiere de organización por parte del estamento estudiantil para, bueno, hacerle frente a los desafíos que estamos atravesando, a los desafíos que se vienen. Que recién están comenzando, ¿no? Que están comenzando, sí, sí, al parecer están comenzando. Y bueno, nada, nosotros tenemos la tarea de representarlos, de representar a los estudiantes, somos el órgano de representación gremial. Es, sin duda, el centro de estudiantes, un espacio de contención para muchos estudiantes. En absoluto. Y bueno, de alguna manera también somos quienes encauzamos las demandas y por eso estamos al frente de este pedido hacia el gobierno provincial y también al frente de la lucha por la universidad pública, por la actualización del presupuesto. No queremos que el ajuste lo paguen las universidades, no queremos que el ajuste lo paguen los estudiantes. Y por esas razones que instamos también a nuestros compañeras o nuestras compañeras a sumarse a esta lucha que comenzó hace ya un par de meses y que seguramente va a seguir en los próximos. Me parece perfecto invitar a la comunidad a seguir peleando por esto que realmente nos termina conllevando a todos. Recién hablamos del inicio, bien, de toda la tarea que has estado haciendo desde el año pasado hasta ahora. Hemos estado hablando de la situación actual. Ahora nos proyectamos y miramos un poco más adelante. Miramos hacia el futuro. ¿Qué tienen preparados el centro más o menos para ir proyectándose a lo largo de este año? ¿Qué actividades ya tienen agendadas en este 2024? Sí, bueno, no te voy a adelantar ninguna. No, no, la verdad que no quiero ni hablar, no quiero decirte nada más. Las tenemos que cerrar. Sí. La verdad que, bueno, estamos trabajando en varias actividades, pensando en varias actividades de carácter académico, fundamentalmente, para que los estudiantes se puedan llevar también herramientas de formación. Pero, bueno, ninguna está cerrada todavía. Recién estamos arrancando con el semestre. Sin embargo, bueno, nada. Arrancamos con el dictado de la introducción a la vida universitaria, que este año va a estar a cargo del centro de estudiantes, como lo estuve el año pasado también, por primera vez en nuestra facultad. Es una gran tarea, ya que, bueno, tenemos cursos que son masivos. En absoluto. Aparte, bueno, en las actividades académicas que estamos trabajando, en las que estamos trabajando, comenzamos con el tratamiento de un proyecto que presentamos, que es el de régimen de promocionalidad, sin examen final. Este proyecto lo presentamos en el mes de febrero, y, bueno, comenzó su tratamiento. Se va a crear una comisión ad hoc, para que, bueno, todos los estamentos de la facultad nos aboquemos a discutir los planes de estudio. Queremos más materias promocionales. Hay carreras de nuestra facultad que no tienen ninguna materia promocional. Nosotros entendemos que eso dificulta el egreso de los estudiantes, y por eso queremos discutirlo. Bueno, aparte también, bueno, seguimos trabajando en un proyecto de voluntariado que, bueno, arrancamos en febrero, de pibes y pibas que de manera voluntaria se acercaron al centro de estudiantes para ayudarnos, para apoyarnos en las tareas del ingreso, y seguimos trabajando junto a ellos también. Le vamos a dar cierre. Tenemos prevista esta actividad para el jueves. Y, bueno, son varias cositas las que tenemos. Queremos articular también con centros de estudiantes del país, con instituciones. Tenemos diálogo con varias de la provincia y también fuera de edad. Así que, nada, va a ser un semestre siempre y cuando la coyuntura nacional nos lo permita con muchas actividades. Bueno, buenísimo, Gonzalo. Gracias por la información. Igual, de todas formas, las próximas actividades o lo que vayan a estar haciendo lo van a estar difundiendo por sus redes. Sí, así es, así es. Los invito. Ideas.faxo es el Instagram del Centro de Estudiantes. Así que, bueno, muchas gracias por venir y ya te vamos despidiendo que nos vamos quedando sin tiempo. Pero muchas gracias a ustedes de nuevo. Nos anticipaste bastante. Bueno, viste. Queriendo, no queriendo, nos anticipaste bastante. Así que, si me guste, seguramente te vamos a tener acá. Nos encantaría seguir teniéndote, compartiendo este espacio, ¿no? Que es para todos los estudiantes, para todos los jóvenes, justamente con la idea de poder visibilizar el día a día nuestro con sus pros y sus contras, ¿no? Porque justamente de eso se trata y de seguir extendiéndole la mano a aquel que lo necesita. Nuevamente, como dijo acá Marte, agradecerte, Gonza, por el espacio, por haberte tomado tu tiempo, por venir a comentarnos cómo está la situación actual en la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias de nuevo. Nuevamente a ustedes.